Hoy a cantar, porque sé que no os gusta nada, hoy a cantar un poquito de carnaval, ¿no? Bueno, hoy me he acordado, estos días he estado cantando cosas que, bueno, que se me han ido viniendo a la cabeza Y hoy es un día señalado, ¿no? Porque hoy es el día de la vida en el Carmen Y es un día señalado porque desde chiquitito, en mi pueblo, pues es eso, que lo hemos vivido muy intensamente, ¿no? Lo típico, aprovechamos la rebaja de ahora para comprarnos y tener la ropita del Carmen Para salir, quizás, para ligar con las chabalitas que venían de fuera y eso Y quiero cantar una coplilla de mi tierra que tiene que ver también con la de aquí, por supuesto Y como habla de la mar, habla de la Virgen del Carmen Quiero aprovechar para, en este caso, dedicárselo a mi hermana Que se llama la Virgen del Carmen y a todas las carnes que estén por aquí ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale! A ver si no puedes ver Ya te la dedico, jovía Ya te la dedico, jovía ¡Vamos! 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 Cada mañana temprano Yo salgo para pescar Y entre oleaje y espuma El pan para mis hijos Yo le arranco al mar Yo tengo la piel morena Morena de solizar y el alma del marinero Igual que a mi pueblo yo quiero rambiar Todos los días miro al cielo cuando comienzo a faenar Y solo pido al supremo que me dé fuerza pa' trabajar No me importa los sudores Ni temo al viento ni al temporal Porque ese que al marinero protege su vida La Virgen del Carmen que vive en el mar Ella cubre con su manto a todo el hombre Que sale a pescar Tiene este humilde homenaje Yo con mi comparsa quiero dedicar A mi pueblo chiquitito que toque como saca del agua salada La higuerita marinera tiene por bandera A mi pueblo chiquitito que toque como saca del agua salada A mi pueblo chiquitito que toque como saca del agua salada